Buenos días, ¿cómo están? Encantada de estar nuevamente con ustedes y esta vez de cerquita, así, para verlos cara a cara. Mi nombre es Incy Vázquez y junto a Gabriel Pacheco les queremos mostrar algunas de las herramientas de campo que tenemos actualizados para este 2023. Durante este año hemos recibido bastantes solicitudes de algunos aliados comerciales que insisten en avanzar o realizar de forma rápida el trabajo de levantamiento de formación de campo, que como bien sabemos es una de las fases más importantes del momento de construir una base de datos o desarrollar un sistema de formación geográfica. Entonces fueron dos los aspectos que quería mejorar. Poder tener la información actualizada en tiempo real y disminuir el tiempo del trabajo de campo o del equipo de campo haciendo el trabajo que les corresponde. En ese sentido desarrollamos un flujo de trabajo que representó una disminución de hasta el 80% del tiempo que ese equipo de campo invertía haciendo ese trabajo. Para eso se realizó un flujo de trabajo donde utilizamos Quick Capture para levantar rápidamente a los clientes, el Workflow para la asignación de la carga de trabajo y con el Survey se hacen dos actividades, levantamiento de los datos de los clientes nuevos y la integración de MEI a través del código QR. Es decir, se genera un código QR para cada cliente y de esta manera se agiliza el proceso de obtención de información. Luego, por supuesto, la muestra de resultados, un tablero de control para poder conocer un poco el avance del trabajo, tanto los supervisores como los gerentes en la oficina y finalmente una aplicación que acaba de salir ahorita, recientemente en octubre, que es la inteligencia artificial aplicada al diseño de formularios. Entonces, bueno, vamos a ver este flujo de trabajo aplicado a una empresa que se llama ACME, para que conozcamos un poco cómo funciona. En primera instancia vamos a probar Quick Capture. Quick Capture es el comienzo de nuestro flujo de trabajo. Él nos va a ayudar a marcar rápidamente un comercio en nuestro mapa. Entonces, en este caso nos da varias opciones. Tenemos opciones de supermercado, abasto, bodega, kiosco, etcétera. Primero vamos a empezar creando un café. Al yo darle clic, automáticamente se crea ese nuevo punto, el cual pasa a nuestro equipo de oficina y luego ellos van a entregar esa carga de trabajo al equipo de campo. El equipo de oficina, ok, llega entonces la asignación, las actividades, los elementos que hay que asignar para cada uno de los funcionarios y vemos que en color naranja son los nuevos establecimientos que hay que incorporar en la base de datos. Utilizando entonces la herramienta de asignación, se selecciona el área y de esta manera se puede para cada uno de las personas o de los funcionarios que conforman el equipo de campo, se realiza una actividad específica. Luego de la asignación, el equipo de campo, a través de la aplicación móvil, puede ver cuál es la carga de trabajo que ha sido asignada. En este caso, esta sería la vista de nuestro equipo de campo. Como podemos ver, tiene algunas tareas asignadas. Tiene el levantamiento de un cliente nuevo. Ese punto proviene de nuestro equipo de oficina y también tiene una carga de trabajo que es realizar el pedido. Para este caso, vamos a empezar levantando un cliente. Nosotros bajamos y vamos a tener disponible una encuesta, la cual vamos a llenar para poder obtener los datos del comercio. En este caso habíamos dicho que era un café. Le ingresamos su nombre, luego le ponemos el producto de tipos que vende y este punto en el mapa es el mismo que proviene de nuestro equipo de oficina, por lo que no tenemos que seleccionarlo. Por último, vamos a ingresar la información de nuestro cliente, su tipo de documentación, su número, su nombre, perdón, su teléfono de contacto y por último, es muy importante, su correo, ya que aquí es donde le va a llegar su código QR, el cual debe imprimir y dejarlo en un lugar visible para luego cuando se vaya a crear la orden de compra, él puede agilizar ese proceso. Entonces, antes de yo enviar la encuesta, vamos a ver la integración con Make. Al yo enviar mi encuesta, va a pasar por este flujo de trabajo. Primero va a escuchar el survey, el cual yo estoy, le estoy ingresando un nuevo registro, luego va a pasar por la generación del código QR, por último se sube a una carpeta de drives y al final se va a llegar a nuestro correo electrónico. En este caso, llega nuestro correo electrónico y ese es el que la persona va a escanear. Ahora, vamos a volver al equipo de campo. Vamos a ver ahora su tarea de realizar un pedido. En este caso, imaginemos que nuestro equipo de campo ya llegó al lugar. Ahora, va a tener una nueva encuesta, en este caso es una encuesta de asignación. Bueno, en este caso, lo único que va a pedirnos es escanear el código QR. Si no escanea un código QR, no puede acceder al resto de la encuesta. En este caso, le damos, escaneamos el código QR y él nos va a traer toda la información de la encuesta que llenamos anteriormente. Entonces, ya como nosotros tenemos toda esa información, lo único que nos queda es crear la orden de compra. En este caso, lo único que nos va a pedir son la cantidad de productos que desea comprar de un producto A, B o C y al final, simplemente yo envío mi encuesta y al enviar la encuesta, ésta vuelve a nuestro equipo de oficina, el cual después va a hacer las operaciones posteriores. Entonces, esta incorporación o esta facilidad de poder escanear el código QR en cada uno de nuestros aliados comerciales es lo que nos permite traer rápidamente los datos iniciales o la identificación de cada establecimiento, así como el histórico de los pedidos que han podido venir realizando a lo largo de la relación comercial. Seguidamente, podemos conocer entonces el dashboard o tablero de control que, como ya muchos de nosotros los conocemos, ofrece una serie de indicadores a diferentes escalas. Del lado izquierdo vemos una lista donde podemos tener detalles de cada uno de los establecimientos comerciales y evaluar cómo ha sido la evolución entre el establecimiento comercial y la empresa ACME, que es la distribuidora. En la parte inferior podemos ver las órdenes o los indicadores de cada una de las órdenes y cómo ha sido la evolución de cada uno de los productos que la distribuidora ACME entrega a cada uno de los establecimientos comerciales. Y vemos cómo, de igual manera, a medida que hacemos zoom en el mapa, pues los indicadores actualizan. Sin embargo, este año salió una nueva versión. Vamos a ver si nos podemos conectar nuevamente, Gabriel, que es la versión móvil de los tableros de control. Hay escrita la opción de poder presentar a través de los dispositivos móviles un grupo de indicadores principales unidos a un mapa. De esta manera, el equipo de campo o el supervisor de campo puede llevar el control de cómo va avanzando la fuerza de trabajo y en la oficina se puede conocer cuáles son las áreas que se han venido atendiendo. De esta manera se garantiza la comunicación entre el equipo de campo y las personas en la oficina. Sin embargo, hablando un poco de comunicación y siguiendo con el ejemplo de la logística ACME, imaginemos que en algún momento del proceso, la gente de la gerencia de logística nos solicita que se realice un formulario que permita conocer el tiempo estimado para la recepción de productos de cada una de las sucursales de la red, donde ellos desean conocer la ubicación, el RIF y adicionalmente conocer cuáles son los tipos de vehículos que pueden ingresar a cada uno de los establecimientos para llevar y hacer la entrega de carga. Tenemos una nueva versión que es en Survey Beta 1, 2, 3. Vamos a iniciar rápidamente aquí la sesión. Podemos tomar el requerimiento que acabamos de recibir, lo copiamos y en esta nueva versión beta que se llama asistente Survey 1, 2, 3 beta, podemos tener a través de la inteligencia artificial, colocamos aquí el requerimiento de nuestra oficina de logística y veamos qué hace. Entonces, a través del Survey Web y con los elementos específicos requeridos por cada uno, por el equipo de logística, él me va a proponer un formulario con las preguntas ya asignadas. Si vemos aquí en la parte superior está el texto que se recibió de la oficina de logística y la aplicación hace su búsqueda y hace una propuesta de formulario. Le digo que lo genere. Él me va a dar como resultado cada una de las preguntas asignando el tipo de elemento. Por ejemplo, si es una fecha, le asigna el tipo fecha y en el caso de los vehículos se hizo la consulta de que dijera qué tipo de vehículo era y sale. Si es camioneta, si es un camión, si es una pico, si es una van y permite automáticamente que pueda tener una pregunta de selección múltiple y si es de selección única también lo asigna. Esperemos entonces que todas estas novedades les haya interesado y bueno, seguimos entonces con ustedes.